Tranquilo fiera que tu sabes que aqui tenemos Romo, Gisbeta y Pistola Romo, Gisbeta y Pistola Romo, Gisbeta y Pistola Que la muy rey de bajan sola Romo, Gisbeta y Pistola Romo, Gisbeta y Pistola Romo, Gisbeta y Pistola Grábame esto Que esto es muy importante Que hay que decir Mira Atención, Rame, grábame esto Que esto es, bueno, estoy Estoy emocionado Es un consejo para los medios De comunicación Primeramente Me dirijo hacia todos No uno especificamente Sino hacia todos Los medios Y tambien Vamos especificar Para ese gran Comunicador de nacionalidad cubana Erradicada a lo que es en nuestro País, República Dominicana El señor Roberto Cabada Que hay un periodista Muy, muy grande Que ha dado un giro enorme Lo que es al periodismo De República Dominicana La lectura Claro Una enciclopedia Cuando se habla de lectura Una Una reputación Intachable De verdad De verdad Muy respetuosa Yo diría Que es la figura Más emblemática Que ha dado La noticia Los noticiarios Dominicanos En los últimos tiempos De verdad Muy bien Pero Con todo respeto Me dirijo Hacia usted Señor Roberto Cabada ¿Por qué lo hago? Bueno Vemos que usted es una persona Que siempre está pendiente Al tanto de todo lo que pasa En nuestro país Pero mayormente son Está pendiente más A las cosas negativas Que a lo positivo ¿Por qué lo digo? Ejemplo El artista Urbano Lápiz Consciente Pasó el inconveniente Que pasó entre ustedes Con Por la foto Bueno Ahora vemos Al Lápiz Consciente Haciendo obras De caridad Preocupándose Por Las personas Pobres Y la niñez De su barrio Aquí estoy viendo En el Instagram De Lápiz Que es Lápiz Calle Vemos Una gran cantidad De fundas Con alimentos Muchos alimentos Donde Lápiz dice Mi gente de los minas Que no tenga cena Que pasen por New Cachoc A buscar su funda Amor pa mi gente Pero bien O sea Te atendió el llamado Que hiciste los otros días Desde que Tomaran el ejemplo De Daddy Yankee La moza la para También hizo Estos días Estuvo dando Lápiz Consciente Pero para no Para no salir del entorno Para no salirme del tema Lo que digo es Con todo respeto Señor Si usted se hizo eco De un hecho Negativo Que el Lápiz Al final Asumió su responsabilidad Y supo que estuvo mal Mi opinión es Que usted también Debería hacerse eco De lo positivo Que hace Dicho artista O cualquier Artista urbano O figura De la República Dominicana Creo que usted debería tomar Dos minutos De su preciado tiempo Y hacer un buen comentario Sobre esas grandes obras Que está haciendo Avelino Por su comunidad Aparte de eso Vemos que siempre El Lápiz está pendiente A lo que es Los deportistas De su barrio Ya Vemos que ha recatado Un sinnúmero de jóvenes Que hoy en día Se están buscando El sustento Por la música Que lo sacó De la delincuencia Que ya no están pensando En déjame ver Que yo hago Para poder josear Por unos tenis O esto A lo mejor están pensando Déjame yo hacer Buena música Para darle mensaje positivo Al público Que de eso Yo me voy a ganar Mi comida Espero Que este año Que se avecina Usted Por lo menos Detaque algo positivo No solo del Lápiz Sino de cualquiera De cualquier artista Urbano Que haga cosas Beneficiales Para el país Con mucho respeto Me diría así usted Soy fielmente Fans de usted Siempre me nutro De buenas noticias Cuando llego temprano A casa De la mano De usted De su programa Y espero Que mis palabras No hayan sido Mal interpretadas Que no lo hago Con objetivos malos Sino con Buenos mensajes Para que Nuestro país Avance Porque ya usted Es parte De nuestro país Aunque tenga Otra nacionalidad Yo lo considero Como parte De la cultura Dominicana Buenas noches ¿Qué tú crees Que se puede sacar De un hombre Bregando con un conejo? Yo no sé Pero a mí me encanta Cuando suena Sáquese hombre Que yo en ti Maydita Bregando con un conejo Bregando con un conejo